Gracias por estar con nosotros en Gerencia para Todos, el primer programa de emprendimiento de Venezuela. Hoy está con nosotros el doctor José Roberto Bello, director de Novos, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Estamos conversando sobre el tema de lo académico versus el emprendimiento, en el primer bloque, sin introducción del tema, y la pregunta que cabe es la siguiente. Porque muchas personas, muchos estudiantes que están en las universidades del mundo, sobre todo los más exitosos, tienen emprendimientos en proceso. Y muchos de esos emprendimientos tienen éxito, inclusive a mitad de la carrera de esos estudiantes. Y de la noche a la mañana son muy exitosos desde el punto de vista económico. Y abandonan inclusive la universidad. Y dicen, bueno, lo que estoy haciendo aquí, porque un minuto de mi tiempo vale quizás miles de dólares. Pasa eso, hay un debate mundial en cuanto a eso. Eso ha pasado. Bueno, primero que hay que aclarar es que no pasa cuando están estudiando. Pasa años después. No, pero ha pasado casos también. Pero se han muerto ricos. Hay casos como el de Steve Jobs, como el de... Pero bueno, son unos casos. Son casos excepcionales. Son casos excepcionales. Se hicieron ricos después que se fueron, y después de haber fallado, pero no votaron de la empresa que creó. Es verdad, es verdad. Pero en todo caso, el emprendimiento cada vez tiene más aceptación como referimiento universitario. Es decir, cada vez más las universidades entienden que debe ser parte del proceso de formación de un graduado universitario. Si se quiere que ese graduado universitario sea independiente. Si se quiere que ese graduado universitario cree desarrollo. Sí, porque también una persona que está en una universidad en este momento piensa, bueno, voy a emplearme o voy a crear mi propio empleo, mi propia máquina financiera. Esa es la dificultad. Lo que está ocurriendo en el mundo con la globalización es que las grandes empresas están dejando de emplear. Es más, las grandes empresas se están quedando con lo medular y están deshaciéndose de lo que consideran que van a necesitar. Y también las grandes empresas están siendo, vamos a decirlo así, amenazadas por pequeñas empresas creadas por estos emprendedores que surgen de muchos centros, por cierto, de investigación. Ya regresamos. Ya regresamos.